Acción Ciudadana, un millón doscientos cinco mil ochocientos sesenta y cuatro votos para un sesenta coma sesenta y seis por ciento del total. Restauración Nacional, setecientos ochenta y dos mil nueve, es decir, treinta y nueve coma treinta y tres por ciento. Luego de este anuncio, la fiesta de los partidarios de Acción Ciudadana se concentró en el Parque de San Isidro del General. Familias enteras se lanzaron a las calles para hacer una caravana de celebración. El grito de si se pudo también fue parte de la celebración roja y amarilla. ¡Sí se pudo! 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 La esperanza de un mejor país es el deseo de los generaleños que celebraron la victoria. Hay que ir a esas elecciones, a pellejear eso de las cinco de la mañana hasta ahorita entregué, ahora tengo mi carrito parqueado. Anduve todo recorriendo, tocando puertas, porque este gobierno necesita un espacio más. Que todo sea mejor y que respete mucho todo este esfuerzo que todos hemos dado. En el trabajo en equipo, ¿verdad? Estuvimos trabajando casa a casa, visitando comunidades, el contacto con el pueblo. Qué bueno que la gente nos apoyó, qué bueno que la gente abrió los ojos. La celebración se extendió por buena parte de la noche en las principales calles generaleñas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!